¿Pero eso qué es? ¡Gatitas! ¡Mirad ahí! ¡En la ventana! ¡A ver! ¡Hola! ¡Pero si padece un PauPatro.exe! ¿Y ahora? ¡Ha aparecido una caja! ¡Secreta y misteriosa! ¿Qué habrá ahí dentro, chicos? ¡No os perdáis este vídeo! ¡Ay, chicos! ¡Qué a gusto estoy! Me parece que me voy a echar mi tercera siesta de la mañana. Oye, Luna, ¿por qué no vienes aquí al sofá? ¡Casa está mejor! ¡Nada, nada, nada! ¡Aquí estoy de categoría! ¡Pues ya voy a pillar sitio aquí! ¡Oye, Luna, chocolate! ¡Que ese es mi sitio preferido! ¡Un momento, Gatitas! ¡Eso qué es! ¡Que ven mis ojos! ¡Pues no lo ves, estrella! ¡Parece! ¡Parece un perro gigante! ¡Oh! ¡Yo diría que es ese! ¡Que sale en la tele! ¡El de la patrulla canina! ¡El Chase! ¡El policía! ¡Pero un momento, mirad! ¡Tiene algo diferente! ¡Oh! ¡Sus ojos! ¡Y sus dientes! ¡Tiene colmillos rojos! ¿Qué está pasando, Gatitas? ¡Gatitas! ¡Es paupatral.exe! ¿Y eso qué significa, estrella? Pues significa que es malo y no tiene buenas intenciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Estrella tiene razón, Gatitas! ¡Punto exe! ¡Significa que el personaje es malo! ¡Malisisisísimo! ¡Y no sabemos qué puede hacer! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres? ¡Perro grande! ¡Oye, pero este chucho no tenía más compañeros! ¡Ay, cállate, estrella! ¡Que ya me estás dando yuyu! ¡Yo me voy de aquí! ¡Solo faltan más bichos de esos! ¡Eso, eso! ¡Calla, estrella! ¡No des ideas! ¡Solo falta que se nos llene esto de perros! ¡Oye, pues que mire por ahí! ¡Que por ahí tiene que estar la luna y el pelucho! ¡Que se vaya a jugar un ratito con ellos! ¡Y a nosotros, que nos dejen paz! ¡No creo que esas sean sus intenciones! ¡De la manera que estaba porreando la ventana! ¡Pedito guapo! ¡Pedito guapo! ¡Póstate bien, va! ¡Que así te daremos un huesito! ¡Un hueso de dinosaurio tendría que ser! ¡Chocolate! ¡Para un chucho tan grande! ¡Oye, mirad! ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿Se ha quedado quieto? ¡Ay, yo no quiero mirar! ¡Que seguro que nada bueno! ¡No! ¡Un zombi! ¡Un vampiro! ¡Ahora, un perro diabólico! ¡Es que todo nos pasa a nosotras, gatitas! ¡Todo! ¡Pedito, tú no pasas la mirada, luna! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que está haciendo el bicho! ¿Por qué pone las manos así? ¡Oh, qué es eso! ¡Es una caja misteriosa y secreta! ¡Mirad, mirad que viene! ¡Se está acercando a casa! ¡Con la caja misteriosa! ¡Oh, pero esa caja es muy extraña, chico! ¡Que habrá dentro! ¡Ay, estrella! ¡Que ahora entrará dentro de casa! ¡Y me da a mí que este no tiene buenas intenciones! ¿Qué hacemos? ¡Nos escondemos, corremos, gritamos! ¡Ah, como gatitas asustadas! ¡Ay, no sé, luna! ¡Me está dando cosa! ¡Yo casi que me voy a esconder por ahí! ¡Yo también! ¡Pero dónde nos escondemos! ¡Ay, pero queréis decir! ¡Sí! ¡Ay, vale! ¡Yo también me escondo! ¡Pero el último! ¡No, nata! ¡Perro último no! ¡Perro! ¡Es el que está a punto de entrar por la puerta! ¡Mirad, mirad! ¡Lleva la caja! ¡Y la está dejando ahí! ¡A la puerta! ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Está bailando? ¡Oh, mirad! ¡Ha aparecido más cosas! ¡Y están ahí! ¡Encima de la caja secreta y misteriosa! ¡Oh, mirad, es verdad! ¡Pero también son cosas muy raras! ¡Con unos ojos rojos! ¡A mí me da que este bicho... ¡Tiene que ser extraterrestre lo menos! ¡Uy! ¡Yo juraría que he oído algo! ¡Hay alguien por ahí! ¡Tenemos visita! ¡Hombre! ¡El que faltaba! ¡Hombre! ¡A buenas horas mangas verdes, Kuki! ¡Bueno, bueno! ¡No pasa nada! ¡Que se ponga a jugar ahí con el perro ese gigante! ¡El Kuki! ¡Y así si tiene hambre! ¡Que se lo coma el primero! ¡Jijiji! ¡Eso, eso! ¡Ya nosotras! ¡Que nos deje en paz! ¡Pero oye que deje la caja! ¡Que tengo curiosidad por ver que hay dentro! ¡Llamaremos al Lolo! ¡Y a la Lola! ¡Y que lo abran ellos! ¡Y si dentro hay una bomba que tiene que explotar! ¡Pues que les explote a ellos! ¡Jijiji! ¡Oye, mirad! ¡Pues a Kuki le tiene que estar dando cosa, eh! ¡Porque miradlo! ¡Está ahí! ¡Quieto! ¡Con las patas para arriba y la barriga también! ¡Como si fuera una tortuga! ¡O una cucaracha! ¡Venga, Kuki! ¡Ataca! ¡Que se note! ¡Que le hace un perro guardián! ¡Mamá! ¡Madre mía! ¡Oye, gatitas! ¿Qué está haciendo ahora el bicholoco ese? ¡Hala! ¡Acaba de desaparecer! ¡Oye, pues yo tengo curiosidad de ver lo que hay ahí, eh! ¡Mirad qué dibujos más extraños! ¿Lo entramos todo o qué? ¡Me parece que no va a hacer falta, Nata! ¡Mira! ¡Ya ha entrado todo solito! ¡Ay, ay, ay! ¡Gatitas! ¡Mirad venir! ¡Mirad qué raro es todo! ¡A ver! ¡Déjate ver el chocolate! ¡Uh, sí! ¡Esto es muy raro! ¡Es que mira! ¡Ahí está el que ha venido! ¡El que es ese! ¡Pero mira qué ojos! ¡Uh! ¡Y este de aquí no es el Marsal ese! ¡Pero mirad lo que pinta más extraña! ¡Uh! ¿Qué hacemos estrella? ¡Sólo podemos hacer una cosa! ¡Llamar al Lolo y a la Lola! ¡Y que lo abran ellos! ¡Eso, eso! ¡Buena idea! ¡Lolo! ¡Lola! ¡Ha venido un paquetito! ¡La ha traído un cartero en forma de perro! ¡Yo casi! ¿Qué me voy a apartar? ¡No voy a decir que me vaya a explotar esto! ¡Oye! ¿No será peligroso, Lola? ¡Calla, calla! ¡Que vienen! ¡Aquí! ¡Aquí estamos aquí! ¡Va! ¿Qué pasa, gatita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, estaba pensando que podíamos ver una película, Lolo. ¡Sí! ¡Una película de miedo, vais a ver! ¿Qué dice estrella? ¿Qué? ¡Que ha venido el policía ese de la patrulla de Anida, pero super chungo! ¿Que ha venido Chase? ¿Veis? ¡Sí, sí! ¡Ese será! ¡Y nos ha dejado ahí una caja super extraña! ¿Y que nos ha dejado qué? ¿Un paquete? ¡Ah, hombre, va! ¡Un paquete! Yo no veo nada. ¡Una caja! ¡A ver, una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¿Se lo has visto? ¡Pero una no! ¡Un montón! ¡No! ¡No! ¿Esto qué? ¡Madre mía! ¡La patrulla de la patrulla de Anida! ¡Pero! ¡Pero un momento! ¡Estos son un poco raros, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Sí que será la patrulla canina.exe ¡Oh, mamá! Tengo una idea, Lola. Voy a dejarla encima de la mesa. Espera, ¿sabes qué? Chicos, si queréis que abramos esta caja misteriosa de la patrulla canina.exe, tenéis que darle un like muy grande. ¡Venga! ¡Tres segundos! ¡Eso, eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! Vamos a abrirla. Vamos a abrirla a ver qué tiene esto. ¡Madre mía! ¡Pero mira! ¡Estás caído llorando! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es Everest! ¡Pero! ¡Everest.exe! ¡Oh, no! ¡Tiene dientes y unos ojos negros! ¡Mira, Estrella! ¡Oh, mamá! ¡Y eso no hay nada! Si hubierais visto a qué ha venido con la caja, ese se quedará raro. ¡Qué fuerte! La chica ha venido por ahí, dice, Estrella. ¡Sí, sí! ¡Ahí estaba! ¡Con los paquetes! ¡Los ha dejado ahí! ¡Y en un momento ahora aparecía aquí dentro, tú! ¿Qué, qué? ¡Oh! ¡Marcel también! ¡Es un diablo, chico! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Y los dientes! ¡Afilados! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué habrá ahí dentro, chico? ¡Nos tiene rojos! ¡No lo perdáis! Y a ver, Estrella. Una caja. Mira, coge la caja del gato. Un gato negro. Esto también es... ¡Ay! ¡Se me ha ido, Estrella! De misterio. ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, mirá! ¡Wow! Aquí está lleno de cosas de la patrulla. ¡Está lleno de cosas! ¡Mmm! Y esta, esta. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Esto es la torre de control. Pero... ¡Hala! ¡Son malos malísimos! ¡Mirá! Este se ha cargado a la Sky. El Chase. ¡Hala! Y este le quiere pegar un bocado. ¿Y te habrá ahí dentro? No, no sé, Lola. ¿Pero esto está vivo o qué? Pues yo ya sabéis que las cajas aquí están todas vivas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Estrella, cuidado! ¡Cuidado! ¡Que yo estoy aquí tranquilamente encima de la mesa, eh! Esto está movido. ¡Hala! Yo me subo encima. Así no saldrá nada ni nadie de esta caja. Muy bien, Estrella. A ver, Estrella. ¿Qué quieres? ¿Que dé la vuelta? ¿Para ver qué hay por ahí? Venga, pues vamos a ver. ¡Oh, mamá! Y encima tiene esto. Los colores de peligro. ¡Oh, oh! ¿Los colores de peligro? A ver. ¡Oh, sí! Tú de ahí no te muevas, Estrella. Que con lo que pesas, seguro que de ahí no sale nada. Muy graciosa, gata. Pues si subes tú, se espachurra la caja, hijo. Va, va, que exagerada. Venga, va. Abre la caja ya, que quiero ver lo que hay dentro. Venga, Nata, ¿qué quieres? ¿Que la abras? ¿Sí? Venga, venga. Ábrela. ¿Abre? ¿Seguro, chicos? Sí, sí, ábrela tú. Ahí, ahí. Ponte ahí. Ponte ahí y la abres. ¿Qué cosa más terrorífica esconderá esta caja misteriosa de Pau Patrolixi? Estrella, ¿lo abro o no? ¡Ay, ay, ay! ¿Yo no la abriría? A ver si de aquí van a salir cosas misteriosas. Estrella no quiere que la abras. ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no quieres que la abramos, Estrella? ¡Ay, ay, ay, chicos! ¿Qué tendrá esto? Venga, Estrella, ¿me deja abrirla? Venga. Bueno, vale. Me cambio la otra. Bien, ponte en esta. Ahí, venga. Pero yo ya os he avisado, ¿eh? No la abráis. Chicos, esto ya va, ¿eh? Llegó el momento. Tan, 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 tan. Tan, tan. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Vale, de que lleve dos pepinos en la oreja. ¿Sí? ¿Dos pepinillos? ¡Ay, en la oreja, digo yo! Dos pepinos en los ojos. Eso, eso. Dos pepinillos. Y los dientes parecen una sandía. ¡Madre mía! ¡Qué triste, madre! ¡Oh, oh! Chicos, y las líneas de peligro. ¡Oh, mamá! ¿Pero esto qué es? Son paquetes misteriosos. Chicos, Estrella. Mira, Estrella. A ver, a ver, déjame ver. Acércamelo aquí. ¡Ay, ay, qué bien! ¡Me picaba un montón, eh! Vamos a abrir este paquete. A ver, tiquín. ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? Se ve algo de color marrón. ¿De color marrón? Lola, ¿qué puede ser? Esto ya es como el garden of a man. A ver, de color marrón. A ver, a ver, de color marrón. Rabel. Rabel es marrón. Pero aquí en esta caja. Mira, a ver si hay alguno de color marrón. A ver. A ver, a ver, chicos. De color marrón y azul. Este es rojo. Azul. Color azul. ¿Color azul? A ver, chicos. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que puede ser Chase. ¿Es Chase, chicos? Pero hay dos Chase, Lola. ¿Cómo? No puede ser. Mira. Es el Chase bueno. Y este es el Chase malo. El ex-che. Oh, Dios mío, Estrella. El ex-che. Te va a morder. Te va a atrapar, Estrella. Es como el que ha venido a casa. Pero aquel era más grande y gordo. Fuera, bicho. No te acerques. Pero un momento, Lolo. Si el Chase bueno es policía, ¿qué sería el Chase malo? Chicos, ¿qué puede ser? Tres segundos. Yo creo que ya lo tengo. Cocinero. Un caco. Un ladrón. Un ladrón. Mira, cara de malo, ¿eh? Claro, claro. Este es el poli bueno y este es el caco. El poli malo. Pero va a encerrar a la cárcel este. Venga, llévatelo a la cárcel. Ahí están los dos primeros personajes de Paw Patrol ex, chicos. Uy, que Yuyo me está dando esto, ¿eh? A ver. Venga, Lola. Te toca abrir tu paquete. Venga, va. A ver. ¿Qué abro? ¿Paquete de globos o paquete de globos? Venga, chicos. ¿No queréis que abro? Difícil elección. Venga, este. Este, este. Voy a daros una sorpresa. Una pista. ¿De qué color es, Lola? Dilo. Si lo digo, es muy fácil. Vale, pues otra pista, otra pista, otra pista del personaje. ¿Antes de tirarlo? Ah. ¿Vomitarlo? No. ¿No? No. Machacarlo. Machacarlo. Romperlo. No. Estrella, ¿tú lo sabes? Antes de tirarlo, repelarlo bien. A ver si queda algo de comida. No, ¿estás hablando de una pata de pollo? Chocolate, ¿tú lo sabes? Hay esta estrella que no se entera, ¿eh? Solo piensas en comer y comer. Ay, ¿y qué? Luego, dejándote las cosas, no las tiras al contenedor porque tienes que reciclar, ¿eh? Ah, claro. Antes de tirarlo, reciclarlo. Vale, va. Ah, reciclarlo, ha dicho. De color verde. Ah, de color verde, chicos. Vamos a buscar uno de color verde. Pero, una cosa os tengo que decir. También hay dos. ¿Hay dos? Hay dos. Ay, ay, ay. ¿Este era el Xe también? Oh. Chicos, ¿será este de aquí? ¿Preparados? A ver, a ver, a ver. Una, dos y tres. ¡Allá va! Oh. Oh, Dios mío. Estaba el Rocky Xe. Pero míralo. Este como es de reciclaje. Lleva un ojo de color naranja. Y otra una cruz como el blue. Es verdad. El de Rainbow Friend, Lola. ¿Se puede empezar el blue? A ver si va a ser blue, 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 el perro, chicos. Oh, Dios mío. Pero sería azul, ¿no? Y este me da cosita. Tiene un diente ahí un poco raro. Oye, entonces si este recicla, lo contrario de reciclar. Yo creo que ya lo sé. Yo creo que también. ¿Vosotros lo sabéis? Dejadlo en comentarios, chicos. Dejadlo, dejadlo. Yo para mí sería contaminar. Muy bien. Ensuciar. Ensuciarlo todo. ¿Eh? Este lo ensucia todo. Y este lo limpia todo. Así que nada. Vamos a... Vale, vale. A ponerlo ahí. A la cárcel también. Con el otro. Ahí. Muy bien. Estaba todo. Con el malo. Lo bueno y el malo. Venga. Venga, abro el otro. ¿Qué más? Venga, abre todo. Venga, va, va. Guau. Demonio de la patrulla, chicos, pone aquí. Mira, mira. Acércate. Venga, una pista, Lola. Uf. Este... Uy, también hay un ex. Un ex también. Ay, ay, ay. Lleva naranja. Naranja. Chicos, ¿hay alguno naranja por aquí? ¿Hay alguno naranja? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Y también lleva... ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Verde. ¿Naranja y verde? Oh, mamá. A ver, naranja y verde, naranja y verde, naranja y verde. ¿Hay alguno naranja y verde? Oye, naranja es este, Zuma, ¿no? Zuma es naranja, ¿no? Pero verde. Gato, gato malo. Venga, yo te doy otra pista. Venga. Morado. Ah, yo ya lo sé. ¿Ah? Le gusta mucho la nieve. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. Y empieza por la palabra, por la letra E. Es un monte muy grande. ¡Excel! Y señores... ¡Everest! ¿Everest normal? ¡Ya está! ¡Excel! ¡Mira, es igual que el otro, tiene también el ojo! Tiene el ojo chungo. Es una blue también, chicos. Oh, Dios mío. Dejad en comentarios cuál os gusta más por ahora. Y una cosa. Si Everest te da la buena... ¿Iba por la nieve? Ah, lo contrario. ¿Ira por el desierto? ¡El infierno! ¡Va por algo que quema mucho! ¡Ah! ¡Va por la lava! ¡Va por la lava! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Venga, te toca, Lolo! ¿Te toca a mí? Venga, va. A ver cuál pillo, chicos. A ver, a ver. Yo creo que me quiere sacar uno de estos. A ver si me sale uno de estos bichos. Venga. A ver. Globo. Estrella. Venga, venga, a ver. Estrella voy a pillar. Estrella, chicos. ¿Qué tendrá? Estrella. Estrella. Estoy abriendo uno de estrella. A ver, mira. Mira, Estrella. Mira. Ahora voy. Espera. Que estoy mirando si veo al perro chungo ese de antes. Mira, a ver, chicos. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Se ha visto algo? ¿Habéis visto algo? Mira, ya viene estrella. Mira, mira, mira. Bueno, pues, definitivamente no veo nada. Pero como vuelve a aparecer el bicho ese, empezaré a dar mamporros y arañazos. Porque si no, vendré a dentro de casa. Y entonces, me entrará un canguelo que no veas y me tendré que esconder. Ay, Lolo. Momento. ¿Qué es eso? ¿Una bolsa para esconderme de estrellas? Ah, no. Es un personaje de Paw Patrol. Excel. Sí. Dile, dile. ¿Dile qué? ¿Dile qué? Bueno, es una pista, estrella. ¡Es un perro! Hombre, estrella. Bueno, vale, va. Es amarillo. ¿Ha dicho qué? Amarillo, chico. Amarillo. Amarillo. Amarillo, amarillo. A ver, Lola, la caja esta tiene algún bicho amarillo. Ah, mira, aquí están, aquí están. Amarillo, amarillo. Amarillo. Ah, yo creo que ya sé cuál es. Ah, chicos, a la una, a la dos y a la... Mira, estrella. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Estrella, mira. ¿Qué se te ha puesto encima, estrella? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Mátalos ahí, que está malo este! ¡Ay, quita, bicho! Es el exe de Rabel. Es el exe, chico. Que es malo, malo, eh. Me hay cara de malo, eh. Sí, sí. Y este es el bueno. Ah, pobrecito. Pobrecito. El ángel y el demonio, chico. Y el diablo. Ah, entonces, si Rabel le hacía la construcción. Ah. Construía caza. Mira, esto ya no se aguanta. Si Rabel es constructor, el otro será... ¿Esto qué será, chico? Destructor. ¡Ah! ¡El destructor! ¡El traidor de caza! ¡El traidor! ¡El traidor de caza! ¡El traidor romperá todo! ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Estrella! ¿Bocadillo de atún? ¿Dónde, Loro? ¡Cora, por aquí tengo! ¡Vamos a buscarlo! No, estrella, que era una manera de hablar. Bueno, va. Da igual. A ver, venga, ahora a este. ¿A este? Venga. Este es de globo, eh. ¡Ah! Este igual, si vuela, es una perrita que vuela. ¿Cuál es la perrita que vuela? ¿Lo sabéis? A ver, a ver. A ver, venga, venga. Tienes que dar una pista. Una pista. Una pista, chicos. Es de color azul. Y de color rojo. Uy, azul. Y de color blanco. Uy, pero bueno. Y de color marrón. ¿Qué? Y... Y... Una pista va más fácil aún. Pero, pero, pero. ¿Azul, rojo, marrón? No, no, no. No entiendo nada. Azul, rojo, marrón. Este es azul, rojo, marrón, eh. Ah. Entonces... Ah, no, pero Chase ya ha salido hasta ahí. Ah. Entonces, ¿cuál es? Mirad, mirad, a ver si lo veis, chicos. Mirad por la caja. A ver si lo veis. Venga, yo te haré frío, frío, Lola. Frío, ahí no está. Por ahí no está. ¿Por aquí no está? Pues vaya. Por aquí está... Tampoco. Y por aquí... Por aquí sí que está. ¿Por aquí sí que está? Ah. Marrón, rojo... Pero es que está muy descolorido. Y negro. Están las cajas, esta... Esta caja misteriosa. Claro, es que como es misteriosa, está así mal pintada. Y solo está... Solo está aquí. Hmm. Eh, Zuma. No. Chase. No. Eh, el gatito este raro. No. Eh, Ryder. Ah, caliente, caliente. Oh. Chico. ¿Saldrá también el... Exe? ¿O no? Ah, no lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis. Bah. ¿Qué? ¿Qué? Oh. 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 Dios mío. Uy, bicho, bicho. Está sacando. Bicho, bicho. Bicho, bicho. Suelta, suéltalo, hombre. Uy, ya no, ya no lo quiero. Se muerde, eh. ¿Cómo estás? Es agresivo. Está cequito. Ah, porque claro, el Ryder es bueno, y él es organizador y lo hace todo, es el líder. Este es al contrario Este es el bueno Raider el bueno Raider el malo Venga, va Hay un montón de cosas todavía para abrir Venga, dale, te toca Te toca, va, yo voy a coger las estrellitas Dale a la estrellita, ve Venga Cuidado, cuidado ¿Se ha visto? Algo se ha visto, pero no sé lo que es Oye, el ruidito este del papel A verlo la otra vez Esto es un ACMR Eso de papel Ah, un ACMR ¿Qué? Dilo Me encanta volar Le encanta volar Pista fácil, fácil, ¿eh, chicos? A ver, a ver, vamos a ver Este vuela No Y aquí hay uno de los dos que vuela ¿Cuál es? ¿No la de estos dos? Pues Sky Sky que está llorando Porque tiene este que parece un zombie Pues ahora va Ahora va la EXE ¿Hay un zombie ahí o no? Mira, mira, mira ¡Tachán! ¡Guau, chicos! Esta es Sky zombie Y esta es Sky humana normal perruna Y si a esta le gusta volar A esta le gusta No le gusta volar No le gustará nada volar A ver, ¿te gusta volar? ¡No! Cuidado que muerden, ¿eh? ¿Verdad? Que hacen unos perros agresivos Venga, vale Vale, vale Pues si no le gusta volar Igual le gusta nadar ¡Hala! Ay, quietecita Muy bien, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir uno de estos A ver qué hay aquí ¿No sé? ¿Esto qué es? Este es Marshall ¿Marshal? ¿Una bolsa de Marshall? Pero este Marshall es un poco chungo, ¿eh? Es el Marshall.exe Que aún no ha salido A ver, ¿qué pasa por aquí? Que veo que hay mucho bicho ¿Esto de aquí? ¿Esto es el EXE, no? Sí, Nata Este es Marshall.exe La mochila ¿Y dónde está la que no es? No, que no hay mochila no EXE de Marshall Ah, vale, vale ¿Y qué está? ¿Aquí dentro de la caja? No, que no hay mochila de Marshall Que no sea EXE Pues no la veo, ¿eh, Lola? Bueno, voy a ver qué hay aquí dentro ¿Qué hay? A ver Están vivos ¡Ah, qué es eso, qué es eso, Lola! ¡Ah, una araña! Chicos, una araña Tiene una araña Voy a ver si hay más Cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah, no! Estos son normales, ¿no? ¡Ay, ya no hay más! Ah, mira, aquí está Rocky Aquí está Kai ¿Qué es? Pero esto no tiene la EXE, ¿no? A ver, enseña a Rocky ¡Tocó! ¡Qué justo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Tenía preparado ahí el estornillador Estas son las placas de la patrilla, chicos ¡Ah, sí! Estas son los normales Marshall, Robert Estas son los normales Mira, Luna Estas son buenos hoy No se han transformado En malvado Con la araña Que nos ha dado un susto Que lo veas Araña, Luna Ahora una araña Pero vamos a ver Este Pau Patro, Lexi No para de sorprendernos Aquí cada vez Salen más cosas Y más cosas ¡Madre mía! Oye, miramos lo que hay en la caja Ah, vale, Luna Vamos a verlo Espera, Lola Mejor aún Vamos a abrir la bolsa La bolsa debe de este EXE A ver, ¿qué sale? Mira que si hay otra araña Ah, bueno, vale Abrimos la bolsa Y luego ya abriremos la caja Esta deberé Chunga, ¿no? A ver Mírala, mírala ¡Uh, qué miedo, chicos! ¡Ay, mete tú la mano! No, no Yo no la voy a meter ¿Sí? ¿Seguro? Métela, métela A ver, mete la mano ¡Oh! ¿Qué? ¡Te me han echado con algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Una araña! ¡Ay, qué miedo, por favor! Vamos a ver Pero estas arañas son... 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 Pero bueno Estos bichos... Nos dan sustos Nos dan sustos, ¿eh? Ah, y mira, luego nos saca la parte bonita, ¿ves? ¿Qué? Un ordenador de la patrulla, bueno ¿Vale? Una patrulla Vale Así bien ¿Va y todo aún, bueno? Sí, mira, funciona Pero igual es misterioso o algo Ay, no lo sé A mí me va a dar algo Un TLL, ¿no? ¡Oh! ¡Qué susto! A ver, ¿y aquí? ¿Qué es esto, chicos? No sé, se está moviendo la tapa Esto es muy bonito, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco, ¿no? ¿Y las arañas y...? ¡Murciélagos, chicos! ¡Ay! 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 Primero te dan el susto y luego ya, ¿ves? Una pelota ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡Uy! Mira, qué roñoso Está asqueroso, ¿eh? Claro, sexy Mira, ¡uh! ¿Esto qué son? A ver ¡Hola! ¡Venga, viva las cartas! ¡Uh! ¡Cartas de la patrulla, Karina! ¡Uh! Me estoy volviendo loca Se ha vuelto ese ¿Qué es lo bonito? Lola, se ha vuelto ese, chicos ¡Ay! ¡Ay! Me da otra Se está saliendo algo en el ojo, ¿eh? ¿Qué? Hacenlo el ojo rojo ¿Entonces ya no abrimos más? No sé, no sé Yo quiero abrir más Chicos, ¿queréis que abrimos más? Sí Dejad los comentarios Venga, de aquí si no nos quedan dos Venga, va, abre, a ver A ver Ok ¿Has visto algo? No lo sé ¿Habéis visto algo? Yo no Blanco Blanco Un copito de nieve Mmm Blanco La nieve ¿Qué perros blanco de la patrulla, Karina? Ah, blanco y negro Yo conozco uno Bueno, bueno Que haya dicho blanco No significa que me haya quedado solo en blanco Todo blanco Todo blanco Ah, a ver A ver Blanco y negro, chicos Blanco y negro, ¿eh? ¿No, Lola? Sí Aquí hay una cabeza de un perro blanco y negro que se ha cargado el Chey Ay, ay, ay Lo mío es que también hay un ex, ¿eh? ¿También hay ex, eh? Ay, sí Yo creo que es el bombero, ¿no? Ah, sí Ay, Dios mío, ¿eh? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Oye, a ver, a ver, a ver Oh, guau Oye, pero también molan, ¿eh? Son ex, pero molan A ver, a ver, a ver Ya Tienen su punto Ah, ah, ah Chicos Ah, ah, ah Ay, calla, bicho Ah, 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 ah Ah, ah Uy Bombero Torero Ah No, va, si este es bombero, ¿este qué es? Pirómano Este enciende todo Por ahí Lo va quemando todo Ah Ah, un pirómano, ¿no? Muy bien, Lolo Venga, va, te toca el último Venga, el último Venga A ver, ¿qué es? ¿Me toca a mí? Sí Oh, mamá Chicos ¿Qué será esto? Vamos a hacer hacerlo A ver, déjame que vea yo Eso, eso Enséñanoslo Por descarte solo puede quedar uno ¿Sabes cuál queda, chicos? Dejadlo en comentarios Ir con cuidado, ¿eh? A ver si nos sale una araña Oh, oh, a saber Venga, ábralo, Lolo Venga, lo abro, ¿eh? A la una A las dos Y a las tres Ay, a ver si sale algún bicho Tú delante, Estrella ¿No? Te va, te va Me subo desde arriba Así si hay algo que te da aquí Estrella, ¿cuál es? Ah, muy graciosa Vale, ¿chocolate? A ver, déjame que vean Ah, vale Ya lo sé Es uno que le gusta el agua Mmm, así que le gusta el agua, ¿no? Si le gusta el agua, chicos Rocky no puede ser No, además ya ha salido Miradlo, ahí está Ya ha salido Entonces, si le gusta el agua es... ¡Ah! ¡Uy! Pero vamos a ver Ay, menos mal Por lo menos me ha tirado el bueno Oh, no Si ahí está el bueno, ¿sabes qué pasa, no? No Y aquí está el malo ¡Uy! Vamos a ver Que siempre me tendré que perseguir ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gatita! Venga, te lo dejo ahí, ¿vale, Luna? A ver, chicos Si Zuma al bueno Le gusta el agua Y va por el agua Porque le encanta el agua El agua pato Y todo eso que dice él Vale, pues si a este le gusta el agua Al otro no le gusta nada el agua No Entonces se convertiría en Rocky Pero Rocky, el otro Oh, no lo sé, chicos ¿Qué pensáis que sería lo contrario de Zuma? A uno le encanta el agua Y al otro, ¿qué podría ser? No le gusta el agua Dejarlo en comentarios No le gusta el agua Vale Bueno, pues aquí ya está Ya está La caja se acabó Se acabó, chicos ¿Lo hemos abierto todo? ¡No! ¡No hemos abierto esto! ¡Oh, Dios mío! ¿Está la misma bola? ¡Hombre! ¿Es claro? ¿Seguro? ¡Ay! Chicos, ¿queréis que la abrimos? Sí, sí Venga A la una A la dos Y a las tres ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Chicos Esta es la mala Esta es la mala ¿Habrá sido esta la culpable de que todo sea anexe? ¡Ah! Dejadlo en comentarios ¿Cómo se llama esta? ¡Ah! ¡Ya me abajan! La mala malísima ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Un hombre lobo Ahí metido ahí dentro, Lola ¿Eh? ¡Ah! ¿Eso ha sido un eructo? Un poco apurado, ¿eh? He comido mucho Bueno, y aquí por lo que se ve Parece como figuritas, ¿no? A ver, aquí ¡Ah! ¡Ah! Que después tiene el ojo rojo, Lola Pero, pero, pero Que también son exes ¡Ah! ¿Cómo puede ser que sean exes también? Los barrigones gorditos ¿Esto qué hace? ¿Esto da vuelta? A ver ¡Guau! A ver ¡Ay! ¿Esto qué es? ¡Miro! Aquí, pues nada Para... ¡Oh, cuidado! ¡Ay! ¡Es rave! ¡Rave el exe! ¡Oh! Y este es che ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Esto qué son? ¿Cromo? ¡Uy, cromo! De lo que tenía que abrirla Mira, que es calle exe ¡Oh! ¡Marrigota! Pero estos bailan, ¿no? Mira que sí bailan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Se cayó Vaya Y aquí está Rocky exe, chicos ¡Oh! ¿También baila? ¡También se va a caer! ¡Uy! Aquí está Zuma exe ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mira cuántas cosas nos han salido, chicos! ¡De verdad! ¡Mira los cromos! ¿Los abrimos o qué? A ver qué hay A ver, a ver ¡Hala! ¿Eso qué es? No sé ¡Hala, mira! ¡Eso es el bueno! Y este es el más albueno Bueno, esto por lo menos es un bueno Esta es el veré Y este es esto Y este es esto Vale Muy bien, muy bien Pues, pues, pues ¡Momento, chicos! ¡Hay otro! ¡Venga! ¡Pues ábrelo, ábrelo! ¡Abrelo tu lula! ¡Abrelo tu lula! ¡Venga! 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 Tanto chucho, tanto chucho al final ¡Y el granjero! ¡Y el granjero con la gallina! ¡Con la gallina! ¡Mira! Bueno, chicos, pues nada ¡Hala! ¡Está guapo esto, eh! ¡Mirad si nos han salido cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los exe! ¡Ah! ¡Todos los exe! ¡Los normales! ¡Montón de cosas! Bueno, bueno, chicos Aquí están todos los pawpatrol.exe ¡Miradlo! ¡Ah! ¡Qué marvados son! Los de la caja también son los demonios de la patrulla Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado La Patrulla Canina.exe O pawpatrol.exe Si es así, dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartir con vuestros amigos ¡Hasta luego! La Patrulla Canina